Ánimo, pues vamos a llevar a cabo la conferencia del día de hoy. Primero, pues enviar nuestro pésame a todos los trabajadores de la jornada, porque falleció Josecho Saldúa, su director editorial, conocí a Josecho hace varios años, estuvo, y ahí lo conocí de corresponsal en Nicaragua, en una ocasión acompañé al ingeniero Cárdenas a una visita a Managua, y ahí estaba Josecho de corresponsal. Y luego, ya en la Ciudad de México, fue periodista y directivo de la jornada. Nuestro abrazo, nuestro pésame a todos los jornaleros, a Carmen Lira, directora de la jornada, que era además su gran amiga. Entonces, un abrazo a Carmen y a todos, desde luego a sus familiares. Eso es lo que quería transmitir. Entonces, hoy vamos a la conmemoración de los 256 años del nacimiento de José María Morelos y Pavón, y lo vamos a hacer en el estado de Morelos. Cuando gobernaba el presidente Juárez, se crearon dos estados, dos entidades federativas, el estado de Hidalgo y el estado de Morelos, de lo que era el territorio del estado de México. Si no me falla la memoria, fue en 1869, se creó el estado de Hidalgo y el estado de Morelos. Y lo hace el presidente Juárez, porque todo tiene un antecedente histórico. El comportamiento de los dirigentes siempre tiene como sustento, como base, lo que han hecho otros dirigentes en otros tiempos. Y Juárez era simpatizante, era admirador de Hidalgo y de Morelos. Juárez usaba mucho la frase de Hidalgo, según la cual los pueblos que quieren ser libres, lo serán, quien quiera ser libre, lo será. Esa era una frase de Hidalgo que usaba mucho el presidente Juárez. Entonces, vamos hoy a estar en Jucutla, en Morelos, para conmemorar el nacimiento del siervo de la nación, José María Morelos y Pablo. Y luego tenemos otras actividades. Mañana ya quedamos, es la conferencia en Cuernavaca desde muy temprano y vamos a iniciar toda una gira que concluye hasta el martes en Veracruz. Vamos a visitar Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz. Esa es la gira del largo fin de semana. Gracias.